Justamente con esto porque varios estados amanecen bajo emergencia en el medio oeste del país ante las peligrosas inundaciones que han seguido las lluvias torrenciales y que han causado desafortunadamente una muerte en Dakota del Sur y otra en Iowa. Carolina, mientras tanto en el sur de Minnesota una presa se halla en estado de fallo inminente desde la sala de redacción. Lorraine Cáceres nos tiene más información. Muy buenos días, Lorraine, adelante. Lindsay Carolina, una situación muy difícil para millones de residentes en el país. Las autoridades están observando y evaluando muy de cerca la represa Rápidan, al sur de Minnesota. El riesgo es de colapso total. Como ven en las imágenes a continuación, ya hubo un colapso parcial. Le han advertido a todos los residentes a lo largo del río Blue Earth, cerca de Mancato, Minnesota, a que estén preparados para abandonar sus hogares en cualquier momento. La estructura tiene más de 100 años, genera unos 600 millones de vatios y por la situación ya hay varios cortes eléctricos. Parte del problema es la gran cantidad de escombros arrastrados por la corriente que están aumentando la presión a la estructura, no solamente el agua por toda la lluvia que han recibido en los últimos días. Vamos a escuchar lo que dice un residente. Toda la región ha recibido más de 18 pulgadas de lluvia en cuestión de horas, lo que ha provocado estragos. En la corta del sur, un puente crucial para la economía colapsó. La gobernadora Kristi Noem el lunes advirtió que repararlo va a tomar meses. Mientras tanto, en Iowa se ha declarado zona de desastre. La gobernadora Kim Reynolds hizo la solicitud al presidente Biden para 22 condados en ese estado. Una de las comunidades más afectadas allí es Rock Rapids, donde 80% de las viviendas quedaron inundadas. Sin lugar a dudas serán unas semanas difíciles para muchas personas en toda esta región mientras inician la recuperación de todas estas inundaciones. Regreso con ustedes al estudio. Y ya por lo menos dos muertos. Qué desgracia, Lorraine. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Y es que la larga batalla legal entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, parece estar llegando a su fin. En las últimas horas sale en libertad tras pasar cinco años en una prisión británica y llega a Bangkok, donde acepta declararse culpable. Esto como parte de un trato con los fiscales estadounidenses por conspirar para obtener y divulgar información de defensa nacional. Edwin Pitti desde la capital de la nación nos tiene lo último. Muy buenos días, Edwin. Lindsay, Carolina, muy buenos días. Sin duda alguna, Julian Assange es una figura que ha causado mucha polarización, sobre todo en el tema de qué tanto un periodista pueda publicar y en qué tanto peligro pueda poner la seguridad nacional de un país. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos diez años, que Julian Assange ha estado huyendo del Departamento de Justicia, incluso escondiéndose por siete años dentro de la Embajada Ecuatoriana en Londres. Pero hoy la cuenta de Wikileaks en X publica que Assange es un hombre libre luego de ese acuerdo que ha logrado con el Departamento de Justicia de declararse culpable violando uno de los códigos de la ley de espionaje a cambio de quedar en libertad. Un proceso bastante complicado, ya que hay que recordar que Assange se le acusa de haber publicado cientos de miles de documentos y videos de la guerra en Irak, donde se veía claramente varios de los ataques por parte de la milicia norteamericana, algo que según el Pentágono era material altamente clasificado. Vamos a recordar parte de lo que dijera Assange hace algunos años. En nuestra lista de estos 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, el detalle íntimo de esa guerra, desde la perspectiva de la U.S., esperamos corregir algunos de esos ataques sobre la verdad. Luego de que él saliera de una prisión británica en las últimas horas, Assange se dirigió hacia Tailandia y luego a otro lugar donde tiene algo muy importante que hacer el próximo miércoles. Sin embargo, conociendo parte de ese acuerdo con el Departamento de Justicia, lo que se hace no es solamente que él se declare culpable, sino también que se le da una sentencia de 62 meses en prisión. Pero él no sería llevado a la cárcel, ya que esa cuenta sería saldada con el tiempo que ya pasó en la cárcel en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Gracias, Edwin. ¿Y cuándo podría finalizar este acuerdo entre Assange y el Departamento de Justicia? Sí, el proceso legal debe continuar y a lo que me refería de una cita importante mañana miércoles tiene que ver con lo que me acaban de preguntar y es que mañana él tiene que comparecer ante una corte federal norteamericana. Él inicialmente se negó a viajar hacia los Estados Unidos, no se siente seguro y la decisión que tomó fue hacerlo en Saipan, que es una isla al norte de Wuhan, que es un territorio norteamericano y también expertos aseguran que por la proximidad de Wuhan hacia Australia, que es el país de origen de Julian Assange. Hay que recordar que desde el pasado 10 de abril también al presidente Joe Biden se le preguntó en la Casa Blanca si estaba dispuesto a cumplir con la petición que le estaba haciendo el primer ministro australiano de ponerle fin a la persecución en contra de Assange y ahora vemos cómo el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Biden logra este acuerdo con un hombre que ha sido perseguido por muchísimo tiempo. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Buen día, Edwin. Gracias por la información. Cambiando de tema, la violencia continúa en Nueva York, como podemos ver que ocurre uno tras otro. Un asalto sexual en Central Park y un ataque con un martillo sufrido por una mujer a manos de su pareja. Y nos conectamos en vivo con nuestra colega Fabiola Galindo que nos tiene más detalles y especialmente qué dicen las autoridades. Fabiola, muy buenos días para ti. Adelante. Buenos días, Carolina. A esta hora las autoridades están utilizando drones y hasta la unidad canina para dar con el sospechoso en este ataque de esta agresión sexual en el parque central. Además, también están buscando a una pareja, en otro caso no relacionado, que atacó a la empleada de una bodega. Esta mujer es una inmigrante mexicana. Ella fue golpeada con un martillo en el rostro. Está desfigurada en el hospital. Y esto ocurrió debido a que una pareja se quejó porque estaba intentando devolver una pipa que había comprado en esta bodega. Al parecer, esta empleada rechazó esta demanda de estos clientes. Y la policía también está buscando a esa pareja que agredió a esta inmigrante mexicana trabajadora de una bodega. Ella se está recuperando en el hospital. Y esto es lo que tienen que decir los representantes de la Asociación de Bodegueros en Nueva York. Los concejales, los asambleístas, los senadores estatales, les pedimos que por favor encuentren fondos para que nos ayuden. En otro caso, también espeluznante, una mujer de 21 años que simplemente estaba tomando el sol en el jardín del Parque Central, fue agredida sexualmente por un hombre que se acercó a ella, se desvistió y se abalanzó en contra de esta mujer. Ella logró escapar de este ataque. No ha sido herida gravemente, pero sí se trasladó al hospital para ser examinada. Y la policía también está buscando a esta persona, a este individuo de unos 30 años de edad. Sería un hombre afroamericano de seis pies de altura. Y en ese Parque Central están utilizando justamente estos drones y también a la unidad canina para dar con el paradero de este sospechoso. Y todo esto ocurre en medio de un fin de semana violento. Hemos visto que al menos tres personas fueron apuñaladas en Manhattan en un ataque de un hombre que apuñaló a una mujer en una pierna, a un hombre en el cuello y a otro hombre en la espalda causando la muerte de uno de estas víctimas. Ahora bien, en ese caso sí se ha realizado un arresto. Esta persona está enfrentando cargos, por supuesto, por homicidio. Ahora bien, la policía, por supuesto, siempre está básicamente explicando estos casos, dando a entender de que se trata de un problema de percepción. Pero por supuesto que esto no significa nada para los neoyorquinos que se sienten atemorizados de ir al parque, a la bodega o a cualquier tipo de establecimiento sin tener que estar alerta por algún ataque. Así que definitivamente estamos esperando las declaraciones de tanto el alcalde de Nueva York sobre este incidente. Estaremos muy pendientes por ahora. Yo regreso con ustedes, Carolina, Lindsay, al estudio. Es realmente preocupante lo que está ocurriendo. Y si esperamos esa conferencia de prensa de parte de las autoridades, también es importante mencionar que están pasando a plena luz del día. Fabiola, muchísimas gracias.